El día y de noche me llama Te quiere de nuevo en mi cama No fue insuficiente una vez Para el día y de noche me llama Día y de noche me llama Te quiere de nuevo en mi cama No fue insuficiente una vez Para el día y de noche me llama That's what she said Otra vez llegamos hasta diez No fue insuficiente una vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.